El hombre no es lo que sabe de sí. En el hombre es mucho más lo que el hombre no sabe que lo que sabe. E incluso esto incluye no sólo en su comportamiento, digamos, filosófico o político, sino en su comportamiento moral y humano. El hombre obra y al obrar cree que sabe porque obra. Bueno, pues lo sabe en una décima parte, en lo consciente. Cuando yo digo voy a ser médico, solamente lo sé en una décima parte, que es la parte consciente. Sabré por qué quiero ser médico. Pero hay nueve partes sumergidas que me empujan o me desempujan a ser médico, que yo no lo sé. Por eso puedo fracasar en la vida. Si yo hubiera claro y todo fuera conciencia en mí, yo programaría y triunfaría. Pero como por debajo hay un inconsciente secreto y no visitable por mí, este me empuja igual. Luego el hombre es tan pequeño que incluso, menos mal que va diciendo, no sé esto, no sé esto, no sé esto. Luego se yerga y dice, pero me sé. No, pues no te sabes porque lo que sabes de ti es mucho más pequeño que lo que no sabes, que es tan tuyo como lo que sabes de ti. Así que estamos en una devastación total. Freud hace 50 años nos arruinó. Bueno, pues todo esto existe. Si ustedes se fijan en la juventud, ya de 25 años para abajo, no es tan joven la juventud, la gente está padeciendo un gran descreimiento, una gran devastación. No se fían de nada, que es lo que nos molesta. Y te miras y me dicen, bueno, pues esto nos define. Son así. Bueno, nosotros también, pero nosotros digo que tenemos esqueleto. Son así, y hay que saberlo. Están de vuelta de casi todo. Y se preguntan, ¿y quién me garantiza ahora que no me estáis engañando también? Si me habéis engañado durante cuatro siglos. Y ahora, y la gente está de vuelta de política, de religión, no hay forma de hablar. Y de hecho la gente hoy en día, la juventud hoy en día, está desenganchada de casi todo compromiso con el saber y con el entender. Bueno, pues el catequista debe saber que se las tiene que haber con esta gente. Nuestra generación, y sobre todo las dos que vienen detrás de mí, por ejemplo, esto, aunque no lo sepan decir como nosotros, lo llevan de mí, lo sufren o lo rezan, es igual. Por tanto, no puede partir el catequista como partían nuestros abuelos. Cuando me educaron a mí, todo esto había sucedido, pero no me había llegado. La historia va lenta. Ahora, cuando yo evangelizo a los de 20 años, a ellos les ha llegado todo esto, y además les ha llegado todo esto en la cresta de la ola. Les ha salpicado por todas partes. Luego, el desengaño de la juventud, o el ser tan humildizos de compromisos, se debe justamente a que ahora las olas rompen sobre la costa de ellos. Y ahora nos preguntamos ya, bueno, pues a una generación, que será larga, de gente que viene de cuatro noes, no, 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 y no, ¿cómo se le presenta al cristianismo? Hay una respuesta negativa y media. Desde luego, no se les puede presentar como a una generación que no conoció, que no sufrió esos noes. Es un hombre nuevo el que tenemos delante. Y mucho más el que se va perfilando para dentro de 30 o 40 años. Es un hombre nuevo. ¿Les sabremos dar el mensaje cristiano como algo vivo? Esta juventud nos está diciendo que lo que les estamos enseñando de cristianismo es fósil y huele a viejo. Tienen razón. Les enseñamos cosas que huelen a viejo y no las quieren saciar. El catequista tiene obligación de coger el mensaje cristiano, siempre el mismo, y presentarlo como nuevo. Durante el año vamos a ver cómo se puede hacer hoy en día, porque hoy en día ya tenemos, como han visto, bibliografía y estudios muy suficientes para ver cómo hemos de enseñar hoy y, sobre todo, cómo hemos de enseñar de forma que lo que enseñemos les valga a los enseñados para enseñar a sus futuros enseñandos dentro de los 10 años. Y así no perdemos tanto tiempo como hemos perdido. Yo quiero recordar que, de todas formas, lo que acabo de decir tiene infinitos detractores. Detractores. Son muchedumbre los que creen que el cristianismo en su presentación no debe cambiar. Que no lo acenda la juventud, pues que se drogue. Nosotros hablamos como toca. Son generadores. Evidentemente, esto están haciendo más mal que las cuatro revoluciones, que al final han sido para bien. Se ve venir que aquí, aquí hace un hombre desarbolado, creo que se ha quedado con el ombliguito vivo, y este tirará para adelante gracias a las revoluciones, justamente. Esto es lo que debe enseñar el cristianismo de hoy. Vamos a descansar un rato y lo escucharemos. Voy a intentar hacer el perfil del hombre al cual dirigimos la catequesis, el hombre del 1987, para que luego, después de la exposición, que repito que será corta, pueda haber diálogo. Una vez más, como cada año, suplico que hagan un esfuerzo y tomemos parte en el diálogo, puesto que sé por experiencia que las cosas que se dicen desde aquí, dejan siempre muchas lagunas. No sea que nos entendamos mal y que caigamos en el error que hemos criticado hace un rato, y es que digamos verdades fuera de sitio y que por tanto se interpreten mal. Como además la educación de la fe es tan delicada, conviene que queden claros, por lo menos los grandes principios, las grandes líneas que queremos indicar durante el año. Y como esta lección de hoy es fundamental, es el marco que le ponemos a nuestra actividad, convendría que nos entendiéramos bien. Te lo digo para aquellos que escuchen por primera vez estas formas de exponer la teología y la catequesis. Creo que podríamos partir, para luego impartir las lecciones que siguen, de aquella expresión sobrecogedora de Jacques Monod al final del azar y la necesidad. El hombre del siglo XX ha recibido el impacto de cuatro revoluciones, de categoría son más, pero las cuatro estas son radicales, ha recibido el impacto de cuatro revoluciones y posiblemente no ha tenido el contraveneno, la triaca. Necesaria para matar el virus del mal que toda revolución lleva consigo. Lleva mucho bien, pero siempre lleva un estertor, una sacudida que puede destruir la persona. Es posible que estemos en un momento en que el hombre sabe muy bien el no, pero no sabe el sí. Y el hombre no puede vivir de negatividades. El hombre que no tiene respuestas a sus preguntas vitales o muere o vuelve loco, decía Fromm, y es verdad. Muchas locuras de hoy, muchas locuras que se quieren arreglar con droga, por ejemplo, tienen ahí su fuente. El hombre no puede vivir de no. No conduce a nada saber que estos son cuatro noes. No conduce a nada. Conduce a un malestar, nada más. Malestar. Y digo que posiblemente el sí, que es lo que intentaremos dar a lo largo del curso, no se haya dicho en absoluto o no se haya dicho bien. Que la respuesta a estos noes no sea la que hemos dado hasta hoy. Es posible. Veamos como Jack Monod, al final del azar, define en tres líneas sobrecogedoras la soledad del hombre del siglo XX. La soledad porque está solo, como todo es no, alrededor no crece más que el silencio. La soledad. Dice así Jack Monod. El hombre sabe al fin, es un novel que habla y además un gran conocedor de la bioquímica y la bioquímica vital del hombre. El hombre sabe al fin, como diciendo esto es terminal ya, finalmente gracias a Dios sabemos lo siguiente. El hombre sabe que está solo en la inmensidad del universo. El universo es inmenso. La tierra es un polvo en el universo. Y en la tierra el hombre es un azar. Si lo acabamos de ver, si llegó corriendo y jadeante el último cuarto de hora del año, si se descuida es que no llega, va a decir ahora que es importante. O sea que estamos diciendo ya una cosa. Al hombre le iba muy bien. Y él le mantuvo en pie y feliz una inmensa mentira. Mientras el hombre creyó que Dios era su alma. Que la tierra era el centro del universo. Que él era el centro de la tierra. Y que lo que él sabía de él es lo que hay que saber de él. Fue feliz. Y engañado. Y engañado no era verdad. Pero le mantenía. El hecho de estar mal informado. El hecho de creer el hombre que Dios está en él. Que él, bueno, que la tierra que habita es la casa del mundo entero. Que el centro de esta casa es él. Y que él además es el que dice quién es él. Que es otra tontería. La antropología es el tema que hoy va también devastando. ¿Qué es antropología? Pues la ciencia del hombre. ¿Y quién la ha hecho? El hombre. Mira qué guapo. O sea que el hombre es el que dice quién es él. ¿Con qué garantías? Porque el hombre me diga quién es un lagarto. Sí, lo ha observado. Y claro, como lo tiene ahí. Le envuelve con su atención. Y dice el lagarto es. Y lo define. Pero un momento. Cuando se trata del hombre. Yo no puedo ser actor y espectador. Ah, pues sí. Yo. Yo. Que soy el hombre. Soy el hombre que miro. Y que miro. Al hombre que soy yo. Y yo que soy el hombre que miro. Dios que es el hombre mirado que soy yo. ¿Y con qué garantías? Entonces a lo mejor me estoy mirando el ombligo. Y digo el hombre es una cosa redondita. ¿Qué es la antropología? Bueno, pues. Y sin embargo los antropólogos van todos tan panchos por el mundo. Sabemos al fin quién es el hombre. Pues. Ya ven ustedes lo que dice Mono. Resulta que el hombre. Gracias a Dios. Sabía quién es él. Y sabiendo quién era él fue feliz. Lo que pasa es que le salvó. El saber quién era él. Lo que pasa es que lo que sabía de él no era lo suyo. Estaba engañado. Pero la mentira le salvó. Ahora nos hemos dado cuenta de que estábamos engañadísimos. Y hemos ido diciendo. No, pero yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. Cuatro veces. Y al lado no hemos puesto el parche. Por lo menos el parche. De sustitución diciendo. Bueno, no soy tal. Pero soy. No soy tal. Pero soy. Eso no se ha hecho. Así que Mono sigue y dice. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad del universo. Porque está solo. Nada lo sostiene. Pues entonces el universo. Pintémoslo como si fuera una cosa redonda. El universo no termina nunca. El hombre está aquí. Solo en la inmensidad del universo. Y este universo le es indiferente. Todo esto es las galaxias. Andrómeda. O millones de años. Luz de distancias. Todo esto es indiferente para el hombre. No que al hombre no le interesa. Al universo no le interesa el hombre. Eso está diciendo Mono. El hombre está solo en un universo que le es indiferente. ¿Qué en ustedes pruebas? Están a la vista. O sea que al universo no le importamos. A las estrellas no les importamos. El día que una estrella quiera descolgarse y dar en la tierra de pleno. Lo hará. Y no se preguntará. ¿Le voy a hacer pupa al hombre? No. La estrella vendrá. El universo es indiferente a nosotros. ¿Qué la tierra tiene que hacer un pequeño estetor y moverse por el lado de Colombia. Y descolgar unas toneladas de tierra y cargarse a 40 niños de golpe? No lo pensará mucho la tierra. ¿Es indiferente que haya niños en una escuela a la tierra? ¿O no? ¿Qué se mueve una fosa por allá abajo y un hotel de California se tambalea con reyes incluidos? No le importa la tierra. No le importa. Así que parece evidente. El hombre está solo. Claro, solo. ¿Por qué no? La tierra no se mueve por él ni para él. El sol no se mueve por él ni para él. Solo en un universo indiferente. Nadie sabe que estamos aquí. Nadie. El sol no lo sabe. Las estrellas no lo saben. La tierra no lo sabe. Y los elementos de la tierra tampoco. Un río que sale de madre. No le pregunta a nadie permiso para salir. O sí. El océano que se come dos barcos. No le pregunta a nadie. Se los come. Es que en el barco hay una mujer embarazada. No se lo pregunta la tierra. El universo es indiferente. Hermosa pintura, ¿verdad? Para el hombre del siglo XX. Esto es de Jack Mono. Así que al final el hombre sabe que está solo en un universo, en la inmensidad del universo, con un gran desierto de silencios, en un universo indiferente. Esperen que no ha terminado. Bien. Pero por lo menos está aquí. El hombre está solo en la inmensidad del universo, indiferente del cual, el universo, el hombre ha emergido por azar. Por azar. Porque se combinaron bien los dados. Pero pudo no parecer. O sea, el universo rodería exactamente igual si este hombre no hubiese aparecido nunca. O no. Nos morimos todos. Los cinco mil millones que ya somos en casa. Nos morimos todos. Entonces, ¿creen ustedes que va a llorar una estrella o va a cambiar la ruta de Marte? Seguirá todo igual. Lo sabe el hombre. O nos hemos creído que si nos muriéramos todos, el universo lloraría y se desmontaría pieza por pieza. Seguirá todo igual. Es indiferente el universo. Así que está solo en la inmensidad del universo. El caso de escalofríos, ¿verdad? Bueno, estos escalofríos que sentimos ahora, el subconsciente que estaba pintado ahí, lo sabe. Sobre todo el de la juventud. La juventud lleva esto dentro. Y si esto es así. Esto es así. No tiene remedio. Es así. A lo mejor no lo lleva conscientemente, pero por dentro le araña la existencia y está este dolor. Así que el hombre está solo en la inmensidad del universo indiferente del cual ha emergido por azar. Por tanto, no es un ser querido por el universo. Esto no es que el universo, que es inmenso y que es indiferente, estuvo de parto y un día el universo se dijo, bueno, vamos a sacar una cosita buena de nosotros. Y al final sacó la verruguita que fue el hombre. Eso sería querido. No, no es querido. Es de azar. El hombre llegó por un puro azar, una pura combinación feliz. Hubo mil millones de posibilidades de que no apareciera. Apareció porque se mezclaron bien los dados y apareció el número, la loto, que nos tocó. Esta vez que nos tocó de verdad, pero pudo no aparecer. Así que el hombre está en un universo indiferente y encima del cual ha emergido por azar. Y ahora viene la consecuencia. Si esto es así. Si el hombre está solo en la inmensidad del universo indiferente, del cual ha emergido por azar, conclusión para el hombre. Por tanto, igual que su destino, el del hombre, su deber no está escrito en ninguna parte. Es la consecuencia. Es curioso que un médico, biólogo, sepa decir filosóficamente, a lo mejor dijo la idea y algún filósofo de los estudios, está escrito maravillosamente. Es la consecuencia. Vamos a ver. Primero una constatación histórica. Este hombrecito que somos nosotros, está en el universo que no le conoce. Al universo no le importa nada, ni sabe si el hombre está aquí. Bien. En la inmensidad del universo, el hombre está solo. Y en este universo donde está solo y que es indiferente del universo, el hombre además ha venido por azar. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Así es. Consecuencia. Entonces, si el universo no tiene que ver con el hombre, y si el hombre está aquí pudiendo no haber llegado nunca, la consecuencia es que el hombre no tiene meta ninguna, su destino no tiene meta ninguna, ni comportamiento determinado ninguna, ni moral ninguna. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Y de hecho, Jacques Monod es premio Nobel de hace 25 años, es viejo, pero de hecho es lo que estamos sintiendo hoy. El hombre está perdido en el universo. Y en ese universo tan inmenso, su voz no la oye nadie. Y además, es tan pequeño el hombre, que no ha aparecido para nada. Si pudo no aparecer, luego no hay destino. Estamos aquí, pero a lo mejor desaparecemos todos pasado mañana. No tenemos destino. No vamos a ninguna parte. Como es el azar. Si no fuera por azar, sí nos preguntaríamos, oye, si el hombre vino querido para que le querían, ya está. Habrá que contestar. No, pero el hombre no vino querido, no lo quería nadie. Apareció por azar. Pero si apareció por azar, no tiene destino. Y si no tiene destino, o sea, si no tiene dirección, si puede ir en todas direcciones, no hay moral. De hecho, la gente eso lo cree hoy en día. La moral hoy en día, escrita, no existe. No existe. El sentido de equivocarte, o de pecar, o de hacer daño, como no sea en casos extremos, no lo tenemos. Hoy matamos, como siempre, y nos quedamos en paz. No hay destino. El hombre no tiene sentido, ni hay moral ninguna. Digo que Monod acertó con el diagnóstico y con la receta. Diagnóstico. El hombre está solo. El universo no sabe nada de él. Está perdido ahí. Receta. Negativa. Si esto es así, y el hombre vino por puro azar, por casualidad, el hombre no vino para nada. Por tanto, no tiene destino. Y tampoco tiene escrito lo que ha de hacer. No hay moral. Su destino, igual que su deber, no está escrito en ninguna parte. Es lógico. Después de la visión del azar y la necesidad que tiene Monod. ¿Es esto así? Bueno, pues esto es lo que hemos de ver durante el año. A ese hombre hay que decirle que esto no es así. Solamente se le puede decir, ¿cómo? Bueno, ya termino, pero supongo que el peligro se ve. Vamos a ver. Entonces, es verdad. Nosotros mismos, a veces, sobre todo en momentos de la vida, ¿no? Cuando la vida te sacude fuertemente, o cuando te acercas a la muerte. Lo que preguntamos todos. Yo he visto morir ya tanta gente que dicen, Padre, ¿pero cree usted que de verdad no me voy a morir del todo? Son cristianos que lo perdonan. Como diciendo, ¿es verdad que tenemos un destino o no es verdad? Lo dudamos. Por el subconsciente se nos ha colado esta situación de no. Todo se nos ha derrumbado. Y al final nos queda la salvación. Y decimos, ¿y no será la quinta tomadura de pelo la salvación? En el fondo está latiendo esto. Y la juventud que es más sensible lo siente, más todavía no se lo ha formulado. Pero el sentimiento está en el inconsciente. ¿No será la última tomadura de pelo? ¿No estamos asistiendo a la última tarde del último hombre en la tierra? ¿Y si fuera verdad que venimos aquí para morirnos? Bueno, pues si esto es así, si el espectador que tenemos delante, si el catecúmeno que tenemos delante, lleva por dentro todo esto, si él no lo sabe, hay que decir eso. Mira, guapo, tú vienes de una aventura donde te han cortado los brazos, las piernas y los ojos, ¿eh? Vienes desarbolado. Esto lo ha de saber, lo primero. Y es fácil convencer. Los muchachos de 15 años se convencen inmediatamente. Y además si les dices que los que les han cortado las alas y los brazos y tal, son los que les enseñamos, ¿eh? El mundo actual los ha hecho culpa, más lo creen todavía. Hay que citarles a Marcuse que decía que la familia y la escuela son los aliados imperdonables de la sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque la sociedad de consumo se arreglaría con una revolución, consumiendo la sociedad de consumo. Recuerden el hombre unidimensional de Marcuse. Pero la sociedad de consumo ha sido tan puñetera que ha logrado hacer del único reducto donde podría nacer el hombre que se cargara la sociedad de consumo, de ese reducto, la sociedad de consumo, listísima como es la sociedad occidental, ha hecho la fábrica, la escuela y la familia, ha hecho la fábrica donde se fabrican unos hombres totalmente incapaces de arruinar la sociedad de consumo. Con lo cual, la maldición es definitiva. No saldremos jamás. ¿Dónde se fabrican los hombres del mañana que se puedan cargar la tontería de hoy? ¿Cuántos son los del futuro? En la familia y en la escuela. Pero la familia y la escuela, sobre todo la escuela, es la fábrica nefasta que los gobiernos del mundo se han fabricado para lograr que los hombres que salgan de la escuela salgan adaptados a la sociedad de consumo. Por lo tanto, no hay revolución posible. Si esto se explica la juventud, digo, lo entienden inmediatamente, les gusta mucho. Eso está muy bien. Una vez que lo has conquistado, dices, bueno, ya tengo un niño en las manos, ¿y ahora qué le cuentas? ¿Qué le cuentas? Porque, ya digo, que puede estar la gente en la cinta pregunta, y ahora es de verdad. Vamos a ver, y no será que los catequistas que somos, debemos ser los fundamentalistas, enseñar cosas, digamos, de categoría humana, que para religión no es de categoría humana, para religión es el sentido del hombre, justamente. El destino y el comportamiento del hombre, que niega o no, son las religiones. Si hacemos, no, han llegado a la religión, evidentemente. Bueno, pero nos preguntamos, entonces resulta que para este hombre desarbolado, la única respuesta es la religión, la que sea. Como he de hablar de la religión, verán ustedes a qué religión me refiero, no precisamente a la cristiana, que normalmente, tal como la manejamos, no es religión. Cuidado. La religión, la religión. Veremos lo que sea. Muy bien, este hombre desarbolado tiene una respuesta, y es la religión. O sea, decirle que tiene un destino, y que tiene un comportamiento. Un comportamiento. Tampoco digo cuál. Un destino y un comportamiento. Que niega muerte. Y ahora me pregunto, pues bien, entonces, a este niño, si le queremos salvar de la sociedad de consumo y del hombre unidimensional, hay que enseñarle un destino, y un comportamiento, y una moral. Me pongo de catequista y me pregunto, y al dedicarme yo a enseñar la religión, destino y moral, a este hombre que me escucha, ¿no le estaré metiendo en un callejón que mañana le llevará al quinto no? Le puede preguntárselo, porque esto es real. El peligro es inmediato. Existe el peligro, y el catequista no puede ignorarlo. Puede enseñar una religión de tal manera, a pesar de ustedes a ciertas experiencias de ustedes mismos, el catequista puede enseñar una religión de tal manera que el futuro hombre, mañana, para ser libre, deberá desmantelar toda. ¿Cuántos de nosotros, por lo menos en aspectos, no en totalidad quizá, ¿cuántos de nosotros nos hemos liberado, en aspectos, gracias a principios religiosos que nos hemos cargado? ¿Cuántos de nosotros tenemos que decir, yo si soy libre en ese aspecto, porque lo somos en pocos, si soy libre en este aspecto, ha sido porque le he dado la vuelta a la teología que me enseñaron. Es triste, ¿verdad? Y me la enseñaron con la mejor intención, supongo. Yo no considero mis profesores me estuvieran engañando a sabiendas. No, no. Me engañaron con la mejor intención, pero me engañaron. No, pues el catequista, no puede suceder que con la mejor intención esté entregando una religión, una forma religiosa esclavizadora, de forma que el niño mañana, cuando diga, ¡qué caramba! Yo quiero ser libre, y lo primero que tendrá que hacer para hacerlo de verdad, será descreer lo que tú le has enseñado a creer. Esto hay que evitar, no es religión. Una religión de la cual hay que apearse para ser libres, no es religión, porque decía Cristo justamente, la verdad os hará libres. Nunca esclaviza la verdad. Esto quiere decir que esto que nos esclavizaba no era verdad, y no lo era. Hoy sabemos que no era verdad. Digo y pregunto, ¿no será que muchos creyentes con la mejor intención enseñamos una religión que esclaviza y que por tanto no es verdad, dado que la verdad hace libres? Respuesta. Evidentemente, no hay más respuesta a ese hombre solitario, sin destino, y sin deber escrito, que la palabra de Dios. Está claro. Esto está claro. Ya vuelvo al principio. Entonces, la respuesta es Dios. Pero como Dios es una verdad tan manoseada, que hoy la hemos desfigurado tanto que nadie cree en Él, abrimos de empezar diciendo cómo hay que presentar a este Dios. Dios es la respuesta. Pero yo voy a presentar a la respuesta de manera que no sea respuesta. Y hay gente que después de oír hablar de Dios, son más las preguntas que tiene después de oír hablar que tenía antes de oír hablar. Lo cual no puede suceder. Bueno, con ello he terminado la lección. Como ven, es una lección muy negativa. Esto se ha hecho a ver, ¿eh? La esperanza es que sigan humildemente el curso, propaganda que uno hace, y ahí tendremos la respuesta. Está claro que si Dios existe, como supongo que los catequistas admiten, todo lo que acabo de decir esta mañana es falso. Claro. Menos quizá lo de las revoluciones, pero la pintura del hombre de 1987 de Monó es totalmente falsa, evidentemente. Así que con esto ya se puede respirar durante dos semanas. Lo que sí quiero decir con estas negatividades que expongo, quiero decir que es hora de sacudir la modorra y el adormecimiento de los catequistas. Es hora. No podemos seguir así. Estamos traicionando. Y muchos catequistas están enseñando de manera que van ya abocados con sus catecúmenos al quinto no. Al quinto no. Tendrán que apearse de lo que están enseñando. Es mentira lo que enseñan. El objeto no. El objeto es Dios. No es mentira. Pero la forma de enseñar es totalmente mentirosa. Un tornillo es verdadero siempre. Pero la pone usted en un cambio de marchas y vea usted el lío que arma un tornillo suelto en un cambio de marchas. Y que le pasa al tornillo que no es bueno. Es buenísimo, pero está fuera de sitio. Eso es todo. Bueno, pues la enseñanza religión de hoy está fuera de sitio. No hace más que chirriar el engranaje entero y la gente se siente muy a disgusto con el tornillo suelto por ahí dentro. Eso es todo. Bueno, vamos a ver si aclaramos conceptos pues antes de marcharnos. Y hay una cosa que estaba pensando. Cuando decías que una verdad dicha en un sitio o un momento inoportuno hace mucho daño. Bueno, eso está claro, ¿no? Pero sobre una catequesis o un grupo de niños que están como escuchando lo que tú les puedas decir. Pero yo es que lo he visto en tu vida de cada día con amigos de tu edad en gente que el cristianismo lo entiende de una forma porque me interesa y no quiere cambiarla ni a la antigua ni de misa y de las cosas establecidas. Porque me he dado cuenta de que hay cosas que tú dices que son inoportunas y que desde luego no hace ningún bien. Porque se queda, no sé, la gente está predispuesta a no interpretar como tú quieres decir las cosas, ¿no? Entonces, yo he visto que no es nada positivo pero siempre me ha parecido que era lo que debía hacer, ¿no? Eso no me gustaría llevar. Quizá lo único que puedes hacer, pero esto lo veremos en el curso, pero de todas formas es bueno que adelantemos porque como lo repetido siempre queda más, pues sí, lo decimos y lo repetiremos. No hay nada que mate al hombre más rápidamente que el no tener brújula, el no tener alguna seguridad. El hombre es un ser que necesita seguridad. Aunque sean mentiras, como he dicho, estas cuatro mentiras han sido seguridades durante siglos y el hombre ha vivido feliz con ellas. Es curiosísimo. El tema psicológico es curiosísimo. El hombre prefiere una mentira segura que una verdad insegura. Sin duda. Sin duda. Esto es fundamental. Claro que filosóficamente habrá que discutir que es una mentira segura, es una mentira desigual. Es insegura, claro. Y que es una verdad insegura. La verdad siempre es segura. Pero la perfección del hombre es diferente, ¿ves? Otra vez, el hombre percibe las cosas seguras como inseguras y las inseguras no hay nada que mate más rápidamente al hombre que lo vuelva loco que la falta de referencias. El hombre al cual le falte la seguridad del dinero, si en él no tenía seguridad, la seguridad de la familia, si en él no tenía seguridad, la seguridad de un amor, este hombre se suicida. Y si no se suicida, ya está suicidado. Ya está. El hombre se vuelve loco sin referencias. Entonces, si tú en un momento dado dices como yo, a este niño mío no tengo más que ofrecerle que la misa, que sé que es insegura, pero no tengo más seguridad que esta inseguridad, díselo, díselo a todas las normas. Lo que quiero decir es que durante el curso hemos de estudiar las formas de decirlo, primero de decirlo seguro y en segundo lugar de decir de alguna forma segura la inseguridad y es la provisionalidad. de esto hablaremos mucho. Somos provisionales. Entonces tú dices, mira, de momento, guapo, lo que puedo ofrecerte es esto. A lo mejor cuando sea mayor lo tengo que cambiar. Ya está. Ya eres cañista. Pero nunca ofrezcas lo inseguro como definitivo. ¿Qué es lo que haces? Mira, hijo mío. Bueno, es que hoy corre por todos los libros cuando son superficiales. La moral de nuestro tiempo es un desbarajuste. La moral de nuestros abuelos era infinitamente mejor que la nuestra. ¿Quién puede decirlo? ¿Cómo se puede calidar la moral de lo humano? Por actos exteriores. La gente que habla de inmoralidad es porque hoy hay, yo que sé, más divorcios que en el año 1900. También estamos más gente y también es más difícil de mantener el matrimonio para calidar la moral. Aunque de verdad, incluso comparativamente, sean hoy los divorcios más que en 1900, habría que ver el peso del matrimonio y cuánta gente está soportando heroicamente posturas que hoy son heroicas en el matrimonio y que en 1900 no lo eran. Y eso es moral también. Y no se ve. Y cuánta gente que está negando principios fundamentales de la sociedad antes de negarlos ha aguantado cuatro años la inseguridad que le mordía el alma. Y eso no se ve. Bueno, por tanto, lo que hay que hacer es presentar las cosas de tal manera que al niño le sirvan para construir el día de mañana. Por eso, si tú en religión, que es lo fundamental y lo que hemos descubierto, le presentas al niño una casa hecha y le dices, mira guapo, si no quieres mojarte cuando llueva, ponte en esta casa. No hay más casa que esta, eh, fuera llueve, en todas partes y se mojan. Le pones una casa a la religión. Es posible que este niño descubra mañana que hay otros lugares donde uno no se moja y que encima hay calefacción que en tu casa la desmantelará, la se muerda. En cambio, se dice, mira guapo, aquí hay un ladrillo. Yo te aconsejo que lo pongas aquí. Pero si mañana consideras que lo has de poner aquí, lo pondrás. El mismo ladrillo le va. Es lo provisional. La casa no es provisional, pues también lo es, pero en nuestra presentación no es el ladrillo, Este ladrillo, que puede ser una verdad, le vale para hoy y si se lo presentas bien, le valdrá cuando mañana se quiera hacer otra casa totalmente diferente. El mismo ladrillo vale también para ir a la casa. Bueno, pues esto es lo que digo que hay que decir. Si para ti lo que en este momento le vale al niño es la misa, llévale a misa, pero dale a entender, es posible que mañana tengo que hacer muchas otras cosas antes que ir a misa. Y dale a entender otra cosa, que si hoy ir a misa es obligatorio, es posible que mañana no sea obligatorio, sino que sea voluntario. Ya le has presentado una verdad plurivalente, provisional, que le valdrá. Yo quería decir otra cosa, además, pero con gente adulta, cada vez, cuando estás con gente adulta que está como muy convencida de su cristianismo, que es un cristianismo que no lo quieren mover, no quieren cambiarlo. entonces lo que tú llevas, como hables tú de que se mantiene de su cristianismo, pues a ellos no les va a cambiar nada porque no están predispuestos, no lo van a así quiera escuchar, no van a estar más predispuestos a cargarse lo que dices porque rompe un poco toda su comodidad, su seguridad. Entonces, es lo mejor que a ellas se van a seguir luchando por un poco es el compromiso de decir la verdad que tú crees que le... Yo diría dos cosas. Lo que estás diciendo... Solamente lo haces en la catequesis. No, 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 en tu familia, con tus padres, con tus abuelos, por ejemplo, o con múltiples. Pero cuando estás en la semana no vas a ser mal recibido porque conoces a esas personas que no quieren que nadie toque lo que tienen establecido. Sí. Pues, ¿cuál es la mejor postura? Porque tú sabes que no vas a generar positivo. Así todo, hay una respuesta doble, evidentemente. Mira, el tema, que también aparecerá, es un tema con el cual topamos todos, tanto con tus padres, con tu familia, como con... Yo me acuerdo precisamente con mi padre, que ya murió, mi padre muy intelectual, y me acuerdo cuando yo llegué a estudiar, me dio una conferencia y me dijo, hijo mío, hablas muy bien, pero no tienes razón. Y lo curioso que yo no sabía es que cuando murió mamá me dijo, tu padre murió con el dolor de creer que estás equivocado. Algo que tenía razón. Conozco de cerca el caso de un cristianismo tradicional en mi casa. Y yo, que conozco actualmente, gente que está totalmente convencida de que el mal del mundo es porque hemos abandonado las situaciones clásicas del cristianismo. Así de gente convencida, esta gente además de ser nuestros abuelos o nuestros padres, tienen organizaciones en la iglesia. Hay entidades, órdenes religiosas o de seglares que justamente se juntan para defender a capa y espada el patrimonio clásico del cristianismo. Esto está organizado. Esto será. Ya que lo que estás diciendo, Nuria, es una cosa que todos conocemos y con la cual topamos ahora mismo. Quizá aquí dentro los hay y quizá ahí fuera los habrá. Y quizá yo mismo lo seré pasado mañana. que ahí está el horror de ciertas posturas. Cuando la arteriosclerosis o la esclerosis cerebral funciona por esclerosis, uno no sabe dónde puede llegar. A lo mejor yo mismo mañana seré el enemigo de las nuevas normas que no serán las que digo, sino nuevas que vendrán. Y hay que estar dispuesto. Lo que estoy diciendo aquí, lo he dicho otras veces, mañana será viejo. Y hemos de saberlo. Mañana será viejo lo que estoy diciendo aquí, pero yo mañana seguiré diciendo lo que digo si no tengo cuidado por tanto ya me viene el problema enseguida. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Lo primero hay que insinuar con respeto, por eso son gente mayor o gente organizada que seguramente tú ves que no están dispuestos a pearse, que encima están dispuestos a creer que te estás equivocando. Entonces hay que insinuar que el cristianismo no es patrimonio de nadie, de nadie. Ni siquiera de los cristianos lo dijo Cristo. Del grande oriente prostitutas ya podría haber sido discreto. Del grande oriente prostitutas y publicanos recaudadores y os pasarán delante en el reino de los cielos. El cristianismo no es patrimonio de nadie, ni siquiera de los cristianos. Entonces, esto hay que insinuar. Lo que estáis diciendo y lo que estáis diciendo al grupo ese, lo que estáis diciendo está bien, pero no tenéis en propiedad del cristianismo pensando. Esto hay que decir. Cuando tú ves que la reacción es violenta, que no están dispuestos y encima están convencidos de que tú eres un hereje. Entonces hay que pensar lo siguiente, el hombre sin referencias no puede venir. Esta gente se da cuenta o no se da cuenta, el inconsciente se lo cuenta, se lo dice, que si se apean de estos principios que mantienen su vida, se quedarán desalbolados y se morirán. No les obligará a todos. No los obligará. aunque sea mentira como esto, esta referencia la es salvada. Y hay que hacer dos cosas, como catequistas hay que insinuar, insinuar, respetuosamente que no son poseedores de la vida. Esto hay que insinuar. Ah, pues cuéntame ya te han abierto la apuesta, cuéntaselo, cuéntaselo. Si no te abren la apuesta, si toda la junta de hoy sois hereje, si estáis diciendo contra el Papa y contra el Papa. Entonces ya no es verdad, tú ya ves que no. Esta gente necesita vitalmente los cuatro principios en los padres se aportan. Entonces respetas, que salvarán igual, no se preocupen. Decía David que homines edyumenta salvavisto, que salgan los hombres y los jumentos, no se preocupen. Normalmente es que es una actitud parisaica y estos normas exteriores quieren aplicar su solución y es que realmente no quieren comprometerse íntimamente con lo profundo y personal de aquella persona. Justamente que por ahí estamos. El miedo a la libertad de Freud está diciendo esto. El hombre en realidad cuando apela a principios que no quiere que le toquen es que no quiere encararse con propia soledad y responsabilidad. El hombre grande se encara con su soledad. Mira, me han desmantelado todo esto. Me quedo solo, solo en el universo como dice Monó. Bueno, pues si es grande ese hombre solo dirá yo tomo una razón. Ese es un hombre grande. Pero no todos son grandes ni llamados a la grande entonces hay hombres que no pueden sentirse solos. Y aunque el clavo no sostiene el sombrero necesitan que les pintes un clavo. Que no sostiene el sombrero pero píntales el clavo y se contenta un clavo y todos todos somos pequeños en algún punto eso es que es verdad. El hombre grande mismo tiene clavos pintados para él será la fidelidad matrimonial la correspondiente los hijos o la misa del domingo es igual. La gente libre es capaz de encararse con su soledad nunca está solo siempre tiene algún clavo donde poner el sombrero siempre y no hay que quitárselo aunque sea mentira. Gracias.